Ahora, yo tengo un problema con el título de su libro. La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, mencióname cuántas ciudades como Nueva York hay en Estados Unidos. Lo que ella más defiende, de hecho, es diseño europeo de la colonia holandesa que estuvo ahí. Las partes que se sienten más como ciudad no son americanas, pero para nada. Puedes hablar del fenómeno que Nueva York es el experimento americano, lo que tú quieras, pero entonces es el experimento americano. No puedes hablar como la ciudad típica americana, porque al menos cuando hay preguntas de la ciudad típica, si hablas de porcentajes, cuando es Nueva York, Chicago, el centro de Los Ángeles, pues es más Austin, ¿sí? Algún lugar en Dakota del Norte o Dakota del Sur es súper... El Estados Unidos profundo del centro. Exacto. El Estados Unidos profundo del centro por el que ganó Trump, era lo que iba a decir. Claro. Y el tema aquí es que es un experimento y no hay experimento que no vale la pena. No hay errores en experimentos porque el resultado es una ganancia. Lo que hay es experimentos mal planteados. Y quizá experimentando cosas que ya sabes, o sea, si yo le meto el dedo a la nombra una vez y me quemo, buen experimento y ya sé que puedo quemar. Si lo hago otra vez, ahí está el error. Entonces, aprender de todo. Y vuelvo a donde quería partir yo de esto y porque quiero contextualizar a Moses. Porque a mí entre mis maestros, a la vena, me acuerdo perfectamente, en la venal de Venecia me dijo, en una plática me dijo, no puedes ser tonto todo el tiempo porque serías perfectamente tonto, ¿sí? Entonces, no puedes estar mal todo el tiempo y no puedes estar bien todo el tiempo. Y ahí es donde pecaron los modernistas porque ellos pensaban que estaban bien todo el tiempo. Y por ende, tampoco puede haber sido toda la obra de Moses mal, ¿sí? Entonces, entra otro maestro, Agustín. Landa me decía, apréndele de lo bueno. Pero para saber qué es lo bueno hay que discernir entre lo mal y lo bueno. Por eso es que a mí me molesta cuando entramos a esta conversión donde de repente Moses completamente sataniza y no se toma en cuenta que si no se hubiera generado lo que él hace, no hubiéramos visto qué es lo que funciona o no funciona en la ciudad, ¿sí? Y sí creo que este personaje al final de su vida tenía demasiado poder por el New Deal de Roosevelt que ciertos temas políticos y la Gran Depresión era la persona. Un poquito dentro de eso, en los 30, empieza la Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces, se genera este programa económico para mover la economía con proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Porque la idea es, bueno, a ver, es dinero bien invertido porque ese puente a final de cuentas me va a generar más economía en el futuro. Y cuando le preguntan a todos los estados quién tiene proyectos planeados para donde le podamos invertir dinero en el New Deal, todos los estados se quedan, no, pues no, aquí no tenemos planeado nada. Y Moses tenía 40 proyectos planeados en la bolsa y lo sacó. Entonces, eso es un poquito, comentar esa proeza a su visión, correcta o incorrecta. Así fue como fue ganando tanto poder. Y creo que el último, ese poder, se emborrachó con él y lo llevó a decir, aquí nadie sabe más que yo, ¿no? Es como la posición de Franklin Wright de que nadie sabe hacer la arquitectura más que yo y a mí me tienes que contratar. Y ahí es donde entra en conflicto con James Jacobs, un personaje completamente radicalmente diferente a él, ¿sí? De perspectiva, de género, de todo, de profesión. Y empieza este gran conflicto. Y de ahí aprendemos. Pero hay que aprender lo positivo y aprender lo negativo. No simplemente irnos con la historia de esto es lo que tenemos que tomar como dogma, sino tener una visión global de qué ha sucedido ahí en ese gran experimento que es Nueva York. Y vuelvo al tema. Las viviendas que tanto criticamos arquitectónicamente, en este caso de Manhattan, las tenemos en Ciudad de México y las adoran. Creo que también hay que contextualizar y entender también de que los procesos de modernización son diferentes y eso creo que también tiene mucho que ver en cómo se van adaptando estos procesos. Pani prácticamente hará una parte de la Ciudad de México y eso hay que valorarlo y hay que considerarlo. Yo he estado en estos departamentos y es interesante las interacciones. Estás en la planta de abajo, hay una tienda, de repente le hablan por teléfono. La señora del piso tal quiere unos aguacates y una cebolla y una coca, las tortillas. Ahí va un chico a llevarle eso. Hay un proceso comunitario. Creo que en el caso de lo que discutía James Jacobs, se refiere sobre todo a que este experimento que es Nueva York, pues quieras o no este experimento, pues se va a llevar de calle. Perdón por la expresión. O se va a llevar de encuentro, mejor dicho, pues ciertas dinámicas. Y creo que lo que James Jacobs está partiendo más bien es una resistencia de la ciudad tradicional. La ciudad tradicional que está desapareciendo ante un proceso que le llamaremos gentrificación, si tú quieres. Modernización, como lo podremos encontrar ahí. Una serie de palabras. Entonces sí creo que sí hay una serie de diferencias, porque no solamente es hablar de las formas, sino hablar de los modos de vida. Y a lo mejor el problema que James Jacobs está diciendo es que estos modos de vida parecen ser que van a ser incompatibles con estas nuevas formas, con estos nuevos edificios. Aquí a lo mejor el problema sería, o la gran lección sería, aprender a mediar, como el arquitecto, el urbanista puede llegar a mediar entre lo que existe y lo nuevo. Y yo creo que son las lecciones que nos dan, por ejemplo, igual hubiera estado padre tener una imagen de él, de estos franceses que considero sumamente interesantes la Catoran Basal. Porque, por ejemplo, la Catoran Basal nos hablan hoy en día del urbanismo sobre el terreno. Episodas completas en nuestro canal de YouTube y Spotify.